Este año a puertas abiertas, que es lo más lindo, poder mostrarle a toda la comunidad esta Semana de la Educación Técnica, ya hace más de 60 años que se celebra en todo el país. Así que bueno, acá sumándonos desde nuestro Colegio Industrial, nuestro CET2, así que bueno, esperando a todos, ya con todo un organigrama de toda la semana completa, iniciamos con un acto formal mañana, que están todas las empresas invitadas y las familias, y después bueno, abrimos la muestra de todos los talleres. Los chicos estuvieron trabajando ya durante todo el año, porque para la muestra justamente lo que ofrecemos es el trabajo de los chicos, se hace una conmemoración primero de la fecha y después cada taller abre sus puertas y muestra el trabajo. Muchos van a estar haciendo trabajos en el momento y otros van a mostrar los trabajos que hicieron durante el año, a partir del miércoles al viernes, así que bueno, eso, están todos invitados. La muestra tiene que ver, como decía Karina, con recordar la fundación del CONED, el Consejo Nacional de Educación Técnica, nosotros hacemos la Semana de la Educación Técnica, el 15 de noviembre se conmemora la fundación del CONED, por más que nosotros ya, el CONED no existe, no estamos enmarcados en el Consejo Nacional, lo seguimos recordando. Lo que mostramos es eso, lo que decía Karina, es el proceso de aprendizaje llevado a un trabajo práctico, de todos los talleres de primero a sexto año. Hay algunos que son proyectos que recorren varias secciones o varios años, y otros que son propios de cada sección, de ajustes, de electricidad, y que año a año van avanzando en complejidad y en profundizar los conocimientos. El acto es mañana, martes 9 y media, que es 15 de noviembre, el miércoles hay un torneo de volei que los profesores de Educación Física están organizando, y jueves y viernes, desde las 9 hasta las 11 y media, y de 14 a 16.30, va a ser la muestra por los talleres y también por el patio cubierto de la escuela. Este año queremos sumar todo el trabajo que hacemos desde aula, con todos los proyectos que los estudiantes vienen trabajando, desde todo el área que tiene que ver con cómo se llevan adelante los proyectos, sobre todo organización de empresas, biblioteca va a ser un trabajo importantísimo que va a estar mostrando ya a partir del día martes, tiene que ver también con todo el trabajo que van a hacer desde macetas ecológicas, todo un trabajo con investigación que realizaron los alumnos acerca de la historia del SED, de la educación técnica, sí que fueron presentando en diferentes materias, van a presentar desde el área de matemáticas, de lengua, de inglés, digamos, hay mucho trabajo y mucho entusiasmo de parte de lo que es aula, que casi siempre nos queda descolgado cuando suceden estas cuestiones que son más técnicas y más prácticas, para mostrar en la integridad de que somos un solo colegio y que todo lo que hacemos, desde la parte quizás más teórica, radica y finaliza en lo que son las muestras de taller. Así que estamos más que entusiasmados por participar. Los chicos tienen muchísimo entusiasmo por eso, porque siempre aula ha quedado como desconectado un poco desde lo de taller, así que están todos trabajando, estudiantes están de 8 a 8, todos cansados, agotados, pero nada, quieren que esta semana llegue y mostrar a la comunidad todo lo que vienen haciendo.